Música Dadas y diputados de la provincia de Santa Fe, tengan ustedes buenas noches. Bienvenidos a esta tercera jornada de reconocimientos múltiples bajo las estrellas que dispuso realizar este cuerpo conjuntamente con la comunidad en la explanada de este palacio legislativo. Muchos son los santafesinos y santafesinas que recibieron su distinción de manos de los legisladores por la labor que cumplen, los hechos de los que fueron partícipes, las instituciones que representan, las acciones que los engrandecen como personas, en fin, por aquellos actos que hicieron que los representantes del pueblo los designen como acreedores de esta distinción. Hoy son 28 las personas que vamos a homenajear y la Casa de la Democracia sigue siendo nuestro mejor escenario para ello. Hace un año y medio, nuestras vidas y nuestras actividades se vieron modificadas por un virus que nos encerró, nos maltrató y nos costó vidas. Así, desde nuestras costumbres hasta la forma de saludar o ver a los seres que más amamos, nos fuimos adaptando casi a la fuerza y con la solidaridad como nave insignia de la comunidad universal. La Cámara de Diputadas y Diputados también modificó su vida institucional y sin parar la marcha, trabajó y se comprometió con cada designio que para nuestra provincia fuera importante. Las iniciativas y los proyectos de ley, todas las decisiones que merecían el tratamiento del Parlamento, fueron tratadas. Así fue que el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral fue el recinto de sesiones en una forma inesperada e inédita. Ese ámbito académico, histórico, caro al sentimiento de los argentinos, ofreció su escenario para que el estrado se constituya con la formalidad y el honor que nunca perdió. Luego, la vuelta a esta legislatura provincial. Y ahí fue la tecnología la que socorrió a quienes debíamos permanecer en nuestras casas, pero al mismo tiempo, no descuidar las labores correspondientes. Hoy, lentamente, la historia parece encaminarse en parámetros de convivencias normales o cuasi-normales, o mejor dicho, adaptándose a los nuevos cánones de esta normalidad, con pocas variantes como posibilidades, pero viendo y sintiendo que podemos estar cerca de todo y de todos. Acompañan al señor Presidente de la Cámara de Diputados y Diputados, el doctor Pablo Farías, diputadas y diputados provinciales, la subsecretaria de Asuntos Legislativos del Gobierno de Santa Fe, doctora Marcela Everard, representantes de unidades académicas nacionales con asiento en la provincia, representantes del clero, excombatientes de Malvinas, homenajeados y sus familiares y amigos, representantes de medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. Adiren a este acto el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, contador público Omar Perotti, el señor intendente de la ciudad de Santa Fe de la Viracruz, licenciado Emilio Jatón, el señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique Mamarella, la secretaria de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral, magíster María Lucila Reina. Para dar inicio a este acto de reconocimiento, hará uso de la palabra el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, doctor Pablo Farías. Muy buenas noches, muchísimas gracias por haberse llegado hasta aquí, a esta hermosa explanada de este maravilloso edificio que tiene nuestra legislatura provincial y que por suerte, por tercera vez, nos podemos congraciar de decir que tenemos una excelente noche para poder realizar este acto de reconocimiento a personalidades que han dejado una huella y que dejan una huella en nuestra provincia, que es muy importante poner de manifiesto y poder transmitirlo. Es esto lo que desde la Cámara de Diputados y Diputadas hemos decidido. Yo quiero decirles que cada una de las distinciones cuenta con el apoyo, el aval y el consenso de los bloques que integran la Cámara de Diputados, las iniciativas presentadas por cada uno de los legisladores tienen el valor de la decisión de los representantes del pueblo de hacer de cada uno de estos homenajes lo que cada una de estas personas, de los que están aquí y de los que hacemos post-mortem, merecen por su trayectoria y por lo que le han dado a la sociedad. De esta manera nosotros también queremos mostrar los valores de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Queremos que los problemas que estamos atravesando solo se pueden superar si como sociedad construimos sobre esos valores, si nos comprometemos fuertemente a ser una sociedad cada vez mejor. Si no de otra manera no vamos a poder avanzar. Y este es el legado que queremos dejar a partir de estos sencillos actos que buscamos salir del recinto, evidentemente quienes estamos aquí, miren hay una concurrencia realmente importante hoy aquí, no podríamos hacerlo en el recinto de sesiones. Sería una irresponsabilidad, a pesar de estar superando la pandemia, juntarnos en un lugar cerrado. Por eso decidimos hacerlo al aire libre, pero también con el sentido de abrirlo lo más posible a la sociedad, para que también los vecinos, los ciudadanos de esta ciudad de Santa Fe puedan integrarse libremente a este acto de reconocimientos. Quiero por último agradecerles a cada uno de los diputados y de las diputadas aquí presentes por haber aceptado, por un lado, que le demos este marco a los reconocimientos, pero también por haber tenido las iniciativas que hoy aquí vamos a estar realizando. Y por último también, muchísimas gracias, sé que aquí hay gente que se ha trasladado de distintos lugares de la provincia, de localidades muy lejanas, bueno, para nosotros eso es un gesto muy importante que pone en valor también lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias y seguramente va a haber una cuarta jornada de reconocimientos, probablemente el viernes 26 la estamos trabajando, porque han quedado también muchas iniciativas de diputados y diputadas que no hemos podido poner en los reconocimientos que se han hecho hasta aquí. Así que también nos vamos a estar convocando en este mismo espacio, seguramente con muchas novedades. Muchísimas gracias. Gracias. Invitamos al doctor Farías a que permanezca en este ámbito de escenario y también invitamos a acercarse a diputadas y diputados presentes para dar comienzo a la entrega. Cada homenajeado va a recibir el diploma de honor correspondiente, copia de la resolución y un presente institucional. Iniciativa del diputado Pablo Farías, en este caso reconocimiento post-mortem al licenciado Felipe Justo Cervera. Recibe Ángela María Cervera, su hermana. Felipe Justo Cervera, era licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, especializado en desarrollo económico. Fue historiador, investigador, escritor. Publicó más de 55 obras entre libros, monografías y ensayos sobre temáticas especialmente de economía, historia y sociología, preferentemente de la provincia y ciudad de Santa Fe, siendo premiado en numerosas oportunidades. Fue director de la Escuela Universitaria del Profesorado UNL, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná, Entre Ríos, presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, presidente de la Asociación Santa Fecina de Escritores, ASDE, y presidente del Centro Hispanoamericano de Santa Fe. Iniciativa del diputado Oscar Martínez, el reconocimiento post-morte, Mazor María Selenia Jordán. Reciben Ricardo Terán y Oscar Bejer. A la memoria de la hermana María Selenia Jordán, conocida por los más queridos como la hermanita, a los 18 años, ingresó a la orden de las hermanas franciscanas angelinas. Luego de vivir muchos años en el exterior, regresó a nuestro país y se instaló en la provincia, donde tuvo la oportunidad de conocer el basural de Empalme Granaderos. Allí se conmovió por la situación de miseria y abandono en la que vivían las familias Tobas. A partir de aquel encuentro, se sintió llamada a ayudar a que esas personas pudieran tener una mirada con horizonte, logrando a través de muchas gestiones convertir el basural en un barrio que hoy en día lleva su nombre en reconocimiento a su destacada y prolongada trayectoria al servicio de los más necesitados a lo largo de toda su vida en la ciudad de Rosario. Por eso, este reconocimiento post-morte a Mazor María Selenia Jordán. También iniciativa del diputado Oscar Martínez, en reconocimiento post-morte, maldoctor José Ramón Portillo y Ricardo Blasisevich, reciben Agustina Blasisevich, su hija, y en Portillo se reserva en secretaría este reconocimiento. Así que invitamos a Agustina. A la memoria del doctor Ricardo Blasisevich, oriundo de la ciudad de Esperanza, y del doctor José Ramón Portillo, oriundo de San Lorenzo, quienes trabajaron incansablemente durante la pandemia contra el virus del COVID-19, dieron su vida literalmente por su vocación de servicio a los demás en la profesión de la medicina. Los doctores Portillo y Blasisevich, con su entrega, nos testimonian estos enormes valores de solidaridad, los cuales fueron fundamentales para la reconstrucción en los tiempos que se vienen. Iniciativa del diputado Walter Gione, reconocimiento post-morte en el excombatiente de las Islas Malvinas, Daniel Brito, entrega a la diputada Betina Florito, reciben Micaela, Juliana y Janet Brito, su mamá Mari y Santiago, familiar. Daniel Brito falleció el 25 de mayo de este año, era un excombatiente de la Guerra de Malvinas, desarrollando tareas en la infantería marina, y hasta sus últimos días fue miembro del Centro de Excombatientes de Malvinas de Rosario. Fue otra de las víctimas de la terrible segunda ola del COVID-19 que azotó la República Argentina. Junto con muchos otros héroes patriotas, Daniel, todas las noches, desde hace años, conducía el camión el que repartía, en conjunto con el Ejército y las Fuerzas Armadas Argentinas, unos 200 platos de comida caliente, cada noche a los más necesitados en estos momentos de crisis social y económica. Por tal motivo, esta noche se reconoce a Daniel Brito, quien en todo momento de su vida demostró su amor al prójimo, su patriotismo y su inclaudicable lucha por una sociedad más justa y más equitativa. La siguiente es una iniciativa del diputado Carlos del Frade, reconocimiento post-mortem al sacerdote José Luis López. Entrega el presidente de la Cámara, Pablo Farías. Reciben sus sobrinos, Federico, Juan Pablo y Luis López. Nacido en Santa Fe, tuvo sus primeros pasos en el grupo juvenil de la Iglesia San Cayetano de Santa Fe Capital, de la cual fue moraíllo. Cuando se ordenó sacerdote, estuvo en la Iglesia Seferino Namuncurá, del barrio Yapeyú de Santa Fe. Fue el primer sacerdote en denunciar la prostitución infantil y el tráfico de drogas en los barrios de la ciudad. Falleció a los 37 años el 17 de abril de 1995 en un accidente automovilístico. 26 años después, su figura sintetiza el deseo de reconocimiento por diversos sectores políticos, ideológicos y sociales. Iniciativa de la diputada Betina Florito, reconocimiento post-mortem al sacerdote Atilio Luis Rosso. Recibe Jorge Jordán, coordinador del movimiento Los Sin Techo. Atilio Luis Rosso nació en Leones, provincia de Córdoba. Estudió en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL y se graduó como doctor en Química. Ingresó al seminario metropolitano local y luego concluyó sus estudios en Roma. Se ordenó de sacerdote y asumió como rector del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe y más adelante también fue párroco de Montevera. Desarrolló su tarea pastoral principalmente en el mundo universitario, en el de los inmigrantes y en los medios de comunicación social. Desde el Colegio Mayor Universitario, promovió el trabajo con los excluidos sociales de la ciudad y de esa tarea surgió el movimiento Los Sin Techos en el año 1987. Desde su creación, es la herramienta para asistir a los más desposeídos de los barrios periféricos de nuestra ciudad de Santa Fe. Iniciativa del diputado Nicolás Mayoraz, reconocimiento post-morte mal sacerdote Leonardo Castellani, recibe fraeguido Casilo, ordo praedicatorum. Castellani nació en Reconquista, se formó en el Colegio Inmaculada de nuestra ciudad y posteriormente en el noviciado jesuítico de Córdoba para volver a Santa Fe y posteriormente en la ciudad de Buenos Aires, al Colegio de El Salvador donde fue docente. Completó sus estudios en el seminario de Villa Devoto y tuvo una prolongada estancia en Europa, donde fue enviado por la orden de los jesuitas a completar su formación. Finalmente fue ordenado sacerdote en Roma en 1930 y 1932, obteniendo el doctorado en teología. Con las notas más sobresalientes, obtuvo el título más alto que la iglesia otorga a los más sabios entre sus doctores. La siguiente es una iniciativa de la diputada Natalia Armas Velavi. Reconocimiento post-mortem a la memoria del señor Germán Oscar Suárez, recibe Eleonora Colomá. Reconocimiento post-mortem a la memoria del señor Germán Oscar Suárez. Le pedimos a Eleonora que se acerque a este escenario para recibir este reconocimiento. La siguiente iniciativa también es de la diputada Natalia Armas Velavi. Diploma de Honor, Persona Ilustre Sor Alicia Félix. Le pedimos que se acerque al escenario. Gracias. Le pedimos a la hermana que se quede en el escenario. La siguiente iniciativa también de la diputada Natalia Armas Velavi. Diploma de Reconocimiento Público a la Institución Hospice La Piedad. Diploma de Reconocimiento Público a la Institución Hospice La Piedad. Está con nosotros Alicia Breques, Presidenta de la Asociación de Cuidados Paliativos La Piedad, Personal y Colaboradoras. Gracias. La siguiente iniciativa de la diputada Natalia Armas Velavi. Otorgar la distinción Diploma de Honor a la trayectoria destacada a la Asociación para la Inclusión de las Personas con Síndrome de Down de Rosario, Aisdro, en reconocimiento a la labor desplegada desde el año 1998 para la Inclusión de las Personas con Síndrome de Down. Reciben esta distinción la doctora Alicia Everlen, Sergio Tindiglia y Cristina Rico Bene. La siguiente iniciativa de la diputada Natalia Armas Velavi, Diploma de Honor a la Persona Ilustre, al Profesor, señor Carlos Catania, en reconocimiento a su trayectoria como escritor, dramaturgo, director de teatro y actor de cine y teatro, representante de la cultura santafesina en el mundo. Recibe Diploma de Honor a la Persona Ilustre, el Profesor Carlos Catania. Siguiente iniciativa de la diputada Natalia Armas Velavi, Diploma de Reconocimiento Público a la Institución Fundación Cardiopatías Congénitas. Recibe este diploma de reconocimiento Mónica Patiño, miembro fundadora de la Fundación Cardiopatías Congénitas. La siguiente iniciativa de los diputados Natalia Armas Velavi y Nicolás Mayoraz, reconocimiento al personal de salud de toda la provincia por su destacada labor en el contexto de COVID-19. Reciben este reconocimiento la enfermera licenciada Maricel Chantiri, entrega al diputado Nicolás Mayoraz, le pedimos a Maricel que se acerque, y además a la enfermera Janina Porá, reconocimiento al personal de salud de toda la provincia por su destacada labor en el contexto de COVID-19. Iniciativa del diputado Gabriel Real, el Diploma de Honor al Teniente de Navío, Guillermo Owen Cripa. El Teniente de Navío, Owen Guillermo Cripa, nació en Sarmiento, Santa Fe, es un aviador naval de la Armada Argentina, combatió en la Guerra de Malvinas desempeñándose como piloto de la primera escuadrilla aéreo naval de ataque. Es reconocido por su acción del 21 de mayo de 1982, cuando descubrió a la fuerza de tareas británicas que desembarcaban en el estrecho de San Carlos y atacó el Argonaut 23. Debido a su desempeño, la Armada Argentina lo distinguió con la condecoración, cruz al heroico valor en combate. Le pedimos que se acerque al escenario a Guillermo Owen Cripa. Aplausos. Aplausos. Reconocimiento de visitante ilustre de la provincia de Santa Fe al suboficial Ramón Barrio Nuevo, héroe de Malvinas, por su heroico desempeño en combate en el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Le pedimos que se acerque el suboficial Ramón Barrio Nuevo. Quiero decir algo, porque me embarga la emoción. Con él nos acabamos de conocer, con Ramón nos conocimos hace tres días y estuvimos recorriendo medios comunes, municipalidades en función del homenaje. Yo, lo de la intrepidez y la capacidad del piloto, del teniente de navío, haciendo lo que en definitiva destacó a nuestro piloto, destacado por los propios ingleses, por la sagacidad, por el coraje, bueno, lo plantea como el héroe de Malvinas que es. En el caso de Ramón, y solamente voy a detenerme en eso, él tiene una particularidad, fue, junto con el capitán del navío Bonzo, inmortalizado en una foto con el hundimiento del crucero general Belgrano, donde en esa foto publicada en New York Times, como primicia, se veía a dos personas. Esas dos personas que eran las únicas dos que quedaban para poder el barco hundirse. El capitán, y esto no me lo cuenta él, y él no lo cuenta, lo escuché en una grabación por radio hace dos días de la... El capitán falleció hace nueve años, en 2009, perdón, pero escuché la grabación de él, cuenta el episodio y yo se lo quiero transmitir. El capitán estaba decidido a cumplir con ese mandato que tienen los marinos de hundirse con su barco, y Ramón, su oficial mayor, le fue a decir que tenían que terminar de hacer cuestiones, hicieron todas las cuestiones que correspondían, como ayudar a los heridos y destruir todo lo que no le pudiera servir el enemigo. Y en un momento, cuando ya eran los únicos dos que quedaban, le dijo al capitán, capitán, si usted se hunde con el barco, yo me hundo con usted. Y eso fue lo que le hizo un clic al capitán, y los dos pudieron salvarse. La historia es totalmente conocida de lo que aconteció, y creo que yo, con esta cuestión que estoy convencido de que nosotros tenemos que, los argentinos tenemos que malvinizar con toda la fuerza, tenemos que hacer los reconocimientos a nuestros héroes. Muchas gracias. Recibe este reconocimiento el suboficial Ramón Barrio Nuevo, en la trágica tarde del 2 de mayo de 1982, quedó marcada su vida, y dejó una cicatriz, el hundimiento del ara general Belgrano, lo tuvo como protagonista y héroe de esa jornada, en la triste historia de la Nación. Quiero también pedirles, aquí están presentes muchos otros héroes de Malvinas que nos honran en la provincia de Santa Fe, quiero pedirles un aplauso para ellos, y también quiero pedirles que vengan aquí al escenario, por favor, son miembros de distintos centros descombatientes de la provincia de Santa Fe, de aquí de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, y que han venido a acompañarlos, también los familiares de Britos, que recibieron la distinción recién, que se acerquen así, así también los homenajeamos a todos. Gracias. 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 Hola, mi nombre es Juan, Pedro, Osvaldo, Daniel, no importa, simplemente formo parte de esto, la historia contemporánea, y estaba recién agradeciendo que a los héroes se los reconozca en vida, porque un héroe que está en el bronce, sí, servirá para cierta parte de la memoria, pero el héroe en vida te puede contar realmente la verdad. En nuestro caso particular, quiero contarles la historia de ese camión que tienen a sus espaldas, que hasta hace muy poquito tiempo lo conducía Daniel Britos. antes de Daniel hubo otros, en este caso lo tomé yo y por eso yo estoy hablando, me dijeron mis compañeros para que cuente. Ese camión, cuando volvimos de Malvinas, nos quisieron esconder, nos quisieron ningunear, claro, éramos la papa caliente, la piedrita en el zapato, habíamos vuelto con una derrota. Y el gobierno militar que estaba todavía en ese momento, nos dijo, bueno, ustedes cumplieron un deber a su casa, su papá es el psicólogo y su mamá es la médica. Ahora, cuando empezamos con los primeros albores de la democracia, las fuerzas militares nos decían, bueno, ahora están en democracia, vayan a pedirle al gobierno las reivindicaciones. Y cuando íbamos al gobierno diciendo, no, pero a ustedes, los mandaron los militares. Bueno, y así estuvimos, muchachos de 20 años, reclamando la inserción en la sociedad. Nos fuimos juntando y vimos que las mismas necesidades que padecíamos nosotros después de volver a una derrota, la veíamos diariamente en la calle. Y en Rosario tratamos de no quedarnos con esa imagen del uniforme manchado, sino tratar de hacer algo y de seguir combatiendo desde otro lugar. Tratábamos de que no haya más gente comiendo en la basura. Y fue así que al principio con una pequeña renoleta y una olla de 20 litros o 30, poníamos lo que podíamos, hacíamos lo que todos llamamos la vaquita, y salíamos con lo que podíamos a darle a esa gente que estaba comiendo en la basura. Siguió el tiempo y logramos que desde Encotel, una empresa que los más jóvenes ni se deben acordar, nos donaran el camioncito que no estaba así, este era amarillo con techo negro, y, perdón, negro con techo amarillo, que era donde se repartían en convienes y más, que ya estaba en desuso. Lo agarramos, lo trajimos desde Buenos Aires y empezamos a estar un poquito más contentos porque ya teníamos un móvil. Luego, al poquito tiempo, se logró una cocina de campaña, que es la que aún hoy nos acompaña. Pero qué quería decir, que esa cocina de campaña, que era más grande, ya se podrían poner 200 raciones, entre 200 y 300 raciones calientes, había que llenarla. Y si bien teníamos y seguíamos haciendo la vaquita y ya se había empezado a sumar el pueblo a colaborar, había veces que teníamos solamente yerba, agua y pan de don Beto, de la panadería que nos daba el pan. Y salíamos con eso, cuando no podíamos hacer un guiso, salíamos con mate cocido caliente a repartir. Y para demostrar que se puede, si se quiere, se puede, había veces que teníamos ese mate cocido solamente, con ese pan, y no teníamos combustible para el camión. ¿Qué hacíamos? Salíamos a juntar cartón, lo vendíamos y a la noche salíamos. Nunca, nunca, desde esos años, hemos dejado una noche de invierno sin salir a la calle. Gracias a Dios hace unos cuantos años se sumó el Estado y ahora los insumos, tanto como el combustible de camión, lo brinda el Estado, en la ciudad de Rosario, la municipalidad de Rosario. Pero el cuerpo lo seguimos poniendo nosotros y fue así, como poniendo el cuerpo aún hoy en pandemia, no solamente Daniel, varios muchachos poniéndole el pecho desde otro lugar, no con un arma en la mano, sino tal vez con un cucharón, dejamos la vida y seguimos cumpliendo con el juramento a la patria. Daniel, gracias. Don Ramón, ya lo voy a saludar. Bueno, simplemente mencionar otra cosa, compartimos plenamente lo que dice Julito, en toda la provincia de Santa Fe, le traigo el saludo a todos de parte de nuestro presidente, Rubén Rada, que está en funciones en Buenos Aires. Pero además en este lugar que es emblemático, el agradecimiento también es de nuestra parte. La provincia de Santa Fe, y por eso le pedí la palabra, presidente, porque tenemos que mencionarlo, la provincia de Santa Fe tiene, si no la mejor, una de las mejores leyes integrales de contención al veterano de guerra. Y han salido aquí en forma unánime a lo largo de los años con todos los gobiernos provinciales. De aquel inicio tan triste, tan pobre para nosotros, a una realidad donde nos permite vivir dignamente, ser reconocidos, por eso la mención, no la podemos dejar pasar del agradecimiento a todo el arco político de la provincia de Santa Fe, que es representado aquí en la Cámara. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los excombatientes de Malvinas y renovamos este aplauso para los seres de la patria. Iniciativa de la diputada Erika Ines, otorgar la distinción de reconocimiento público a la Asociación Civil Academia de Ciencias Médicas de la provincia, reciben, y les pedimos que se acerquen a este espacio, el doctor Oscar Fey, doctor Sergio Gorodischer, doctor Jorge Renheimer y doctor Ángel Pierini. La Asociación Civil Academia de Ciencias Médicas de Santa Fe está integrada por quienes se han dedicado con una destacada labor al desarrollo, comunicación y avance científicos, tecnológicos en diversos campos de la ciencia. Uno de sus principales objetivos ha sido, desde su conformación, el de contribuir en desarrollo, progreso y divulgación de las ciencias médicas y afines, estimular el estudio de todos los aspectos de las ciencias médicas con un definido criterio de transversalidad, entre otros. Este reconocimiento y distinción a la Asociación Civil Academia de Ciencias Médicas de la provincia. La siguiente es una iniciativa del diputado Julián Galdeano, entrega al presidente de la Cámara, Pablo Farías, reconocimiento por la destacada labor del Colegio de Médicos de Rosario en contexto de COVID-19, recibe la doctora Ángela Priglione. Este cuerpo colegiado es reconocido hoy por su destacado acompañamiento a sus miembros durante el periodo de pandemia COVID-19 y su compromiso en la formación permanente acerca de esta temática tan vinculada a esta disciplina. Y las siguientes son iniciativas de la diputada Betina Florito, diploma especial al equipo de trabajadores y trabajadoras del sector público de salud de las localidades, que a continuación nombraremos en reconocimiento a la labor realizada en el contexto de COVID-19. Por la ciudad de Sauceviejo, el doctor Leandro Aranda. Cada una de las personas que convocaremos han sido merecedoras de este homenaje por la heroica e intensa lucha que sostienen contra la pandemia que sufre nuestro pueblo desde sus localidades y con los recursos que cuentan, han sabido anteponer la salud del prójimo a la suya misma. Diploma especial a la ciudad de Laguna Paiva, a Diego Castella. Gracias. Recibe este diploma especial al equipo de trabajadores y trabajadoras del sector público de la salud de las localidades que estamos reconociendo. Recibe por la ciudad de Laguna Paiva, a Diego Castella y su equipo de trabajo. Gracias. Por la ciudad de Santo Tomé, el doctor Claudio Frausin, del SAMCO, doctor Náncer y sus centros de salud locales. Por la localidad de Nelson, Ariel Moriondo, integrante del SAMCO de esa localidad. También diploma especial por integrar equipo de trabajadores y trabajadoras del sector público de la salud por la localidad de Montevera, a Carmen Valverde. Gracias. Reconocimiento por Montevera, Carmen Valverde. Gracias. Reconocimiento por Montevera, Carmen Valverde. Por la ciudad de San José del Rincón, Santiago Dumulín, el SAMCO Rincón y integrante del Centro de Salud Rincón Norte. Diplomas especiales que estamos entregando a estas personas que han sido merecedoras de este homenaje por la heroica e intensa lucha que sostienen contra la pandemia que sufre nuestro pueblo. La siguiente es una iniciativa del Presidente de la Cámara, el doctor Pablo Farías. Diploma de reconocimiento público a las mamás voluntarias del hospital Doctor Orlando Alacia recibe María de los Milagros Castillo. Le pedimos que se acerque María de los Milagros Castillo. Y también el equipo de las mamás voluntarias del hospital Doctor Orlando Alacia. No tienen feriados ni compensatorios y tampoco hay paros, piquetes ni movilizaciones que detengan el arduo pero satisfactorio trabajo que llevan adelante desde hace más de 30 años las mamás voluntarias del hospital de niños Orlando Alacia. Este grupo incansable de trabajadoras voluntarias desde un sitio en el comedor del hospital ayudan a los padres y a los chicos que están internados en el nosocomio con los elementos que toda la comunidad dona, ropa, elementos de higiene, pañales, toallas e incluso asesoramiento en trámites a los adultos que velan por sus niños internados. Este diploma de reconocimiento público a las mamás voluntarias del hospital Doctor Orlando Alacia. La siguiente también es iniciativa del Presidente Doctor Pablo Farías. Diploma especial a los trabajadores y trabajadoras del hospital Cuyen. El contador público nacional Mario Lescano, Presidente del Consejo de Administración a quien invitamos a que se vayan acercando. La doctora Amanda Zárate, médica clínica del área COVID. La enfermera Nilfa Aragón, Jefa de Enfermería de Clínica Médica. El señor Dalíén Verón, Jefe del Servicio de Camilleros. Y el señor Miguel Trevisán, Jefe del Servicio de Ambulancia. El hospital Doctor José María Cuyen de la Ciudad de Santa Fe. Es la institución pública de salud que abordó la emergencia sanitaria de la actual pandemia COVID-19. El equipo de trabajadoras y trabajadores médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos y servicios generales de este sector de salud fueron y son la primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Este personal diariamente pone en juego su salud, la de sus familiares y sus seres queridos por la vocación y compromiso con la comunidad santafesina. Estos 1.800 trabajadores y trabajadoras hacen una labor silenciosa, incluso en contextos desfavorables y a veces con pocos recursos. Por esto, este diploma especial a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Cuyen. Así, señoras, señores, le brindamos un aplauso a todos quienes hoy fueron reconocidos por la Cámara de Diputadas y Diputados. Invitamos ahora a los legisladores a tomar asiento e invitamos a todos, al público presente, a disfrutar de la música de Mamita Peyote. Les recordamos a todos que contamos con servicio de cantina que esta vez está a cargo de Endo Santa Fe, personas autoconvocadas con endometriosis y hockey subacuático del Club Regatas de Santa Fe, a quienes les agradecemos su presencia hoy. Muchas gracias, amigas. Muy buenas noches. Somos Mamita Peyote, venimos desde Rosario y es un honor estar acá amenizando esta velada tan hermosa de reconocimiento para todos los santafesinas y santafesinos. Un aplauso gigante, por favor. ¡Vamos! Subí la voz un poquito, la voz de ella. Podría decirte tantas cosas, corazón, si hablo no será con rencor. El odio no es mi meta, el odio no es mi propulsor. Podría establecer la conexión entre mi ruina y tu creciente desamor. A la María, a los santos con fervor, solicitando una bendita, una bendita intervención. Tengo que decirlo, tengo que sacarlo, aunque te haga daño, no es la intención. Tengo que decirlo, y tiene que un grano, modificártelo. Yo ya no siento nada, nada, todo es pura calma. Nada, ya no siento nada, cuando la desaparición. Ya no siento nada, nada, infinidad de nada. Nada, ya no siento nada, excepto morirme de amor. Ay, no sé. Ay, podría Háblate de amor Ay, podría decirte Tantas cosas, corazón Si hablo No será con fervor El odio no es mi meta Ni mi propulsor Podría establecer La conexión Entre mi ruina Y tu creciente desamor Alabaría A los astros con fervor Solicitando una bendita Una bendita intervención Tengo que decirlo Tengo que sacarlo Aunque te haga daño No es la intención Tengo que decirlo Y directo al grano Notificándelo Ya no siento nada Nada, todo es pura calma Nada, ya no siento nada Cuando da esa aparición Ya no siento nada La infinidad De nada, 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 nada Ya no siento nada Oh 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 Hey Hey ¡Viva! 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 Era la siesta perfecta El viento a la sombra Empujaba a las ramas Amada en la cama El silencio Ay, llegaba a la almohada Pero me faltaba Tu sombra calma Y tu pelo Tapando mi cara Y di mil vueltas Enredadas Buscando Enredadas Así el sueño No me se alejaba Y el sombra Viva como la llave Enredadas 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 No me digas Que no me extrañas Cuando dormíamos juntos No me podías saltar No me digas Que no me extrañas Cuando dormíamos juntos No me podías saltar ¡Viva! 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 No me digas que no me extrañás Con todos los juntos no me podías soltar No me digas que no me extrañás Cuando veníamos juntos no me podías soltar No me digas que no me extrañás Cuando veníamos juntos no me podías soltar No me digas que no me extrañás Cuando veníamos juntos no me podías soltar ¡Fuerte el aplauso para Mamita Peyote! ¡Fuerte el aplauso por su música, por su entrega en el escenario! ¿Quieren otra? ¡Fuerte el aplauso por su música, por su música, por su música, por su música! ¡Fuerte el aplauso por su música, por su música, por su música! ¡Fuerte el aplauso por su música, por su música, por su música! ¡Fuerte el aplauso por su música, por su música! ¿Cómo te llamas? ¿Quién se ha visto? ¿Te lo suís? ¿Se ha visto en el volante? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Agradecemos su presencia esta noche. Tengan ustedes una buena jornada. ¡Suscríbete al canal!